Alguien nos presentó Con positiva impresión A la larga me di cuenta Que ibas a traer tormenta Vestido de informal Parecías uno más Y vas de buena gente Con tus rastas y pendientes Julay, eres un Julay De esos que ya no hay De esos que van de guay Julay, eres un Julay De esos que ya no hay De esos que van de guay Me he vuelto a equivocar He vuelto a confiar En la imagen externa En la mierda toda la fiesta No voy a valorar La ropa ni el hablar Me fijo en las acciones Determinan posiciones Julay, eres un Julay De esos que ya no hay De esos que van de guay Julay, eres un Julay De esos que ya no hay De esos que van de guay Reggae 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 ¡Restame! 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 De esos que te van huel. ¡Restame! ¡Eres un jugué. De esos que ya no hay. De esos que te van huel. ¡Restame!